Adelante, Lucas Palletta, desde Coronda. Exactamente, porque se acerca la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, acompañada de Federico Angelini. ¡Patricia, buen día! ¿Qué balance está haciendo? A ver, un balance... Esto va a ser complicado, ¿eh? A ver. Muy entusiasmados. Aquí, el Gobierno Nacional, tanto el Ministerio de Seguridad como el Ministerio de Economía y la infraestructura que nos está acompañando, la empresa constructora que está avanzando a pasos acelerados, el Gobierno de Santa Fe y también el Gobierno de la Intendencia que está acompañando este proyecto. Patricia, ¿para cuándo vienen a inaugurar la cárcel? La posibilidad de terminar esta cárcel va a ser para el mes de diciembre, para no cerrarla. Para el mes de diciembre nosotros ya vamos a tener terminada esta cárcel que va a ser un aporte muy importante. Estamos llevando adelante el Gobierno Nacional y el Gobierno de la provincia en la lucha contra el crimen organizado y contra el crimen en la provincia y que venimos realmente, cruzamos los dedos, porque no es bueno nunca adelantarse a los hechos, pero venimos con resultados positivos. ¿Serán todos presos federales que están alojados hoy en la provincia, que son 700 aproximados? Bueno, eso lo discutiremos en su momento. Es decir, la idea de que esta es una cárcel federal, sí, la idea es hacernos cargo de los presos federales para también liberar lugares en las cárceles provinciales. Igual estamos trabajando muy en conjunto, porque hay muchos presos de alto riesgo que se van de manera inmediata a las cárceles federales, como sucedió el otro día, con este preso, la Ferrara, que lo mandamos esa misma noche a una cárcel federal. Eso lo vamos discutiendo permanentemente. Acá en Giellini, que es el encargado del Ministerio de Seguridad, en el Plan Bandera, junto con Cocochoni, están discutiendo día a día a dónde va este preso, a dónde va el otro, de acuerdo a las condiciones para mantener que los presos no sigan dirigiendo adentro de las cárceles. Ministra, está conforme con la capacidad que tiene, le gustaría que sea un poco más grande, quizá. Bueno, a ver, es lo que habría. Lo importante es que el gobierno, a una obra que estaba paralizada, la puso. Y eso es lo importante. Acá se dijo que no va a haber absolutamente nada de infraestructura. Todo aquello que es necesario se está llevando adelante. Y para nosotros es muy importante que la provincia de Santa Fe tenga esta cárcel para el mes de diciembre. Eso nos va a ayudar muchísimo a la tarea que estamos realizando en esta provincia, sobre todo en la zona de Rosario, pero también Santa Fe, que es una ciudad con índices complejos de suicidios. También es importante contar con un establecimiento penitenciario nuevo, con todas las condiciones, y que nos va a permitir también hacer un tratamiento para la rehabilitación de todas aquellas personas que puedan volver a la sociedad. Ministra, en la corto del tema, en el caso de Loan, acaban de haber indicios en la camioneta del matrimonio detenido. ¿Esto corroboraría lo que dijo la Udelina? ¿Qué novedades hay en el tema? En el sumario, más o sea lo que están diciendo los diarios, yo no voy a decir absolutamente nada hasta que no sea oficial y lo transmitan a la gente. Pero esta ministra, habló en el día de ayer el presidente Javier Milei, dijo que se viene una fusión entre el PRO y la Libertad Avanza. ¿Usted y Macri pueden convivir dentro del PRO y la Libertad Avanza? Bueno, ya estamos fusionados. El pueblo argentino, 56% del pueblo argentino, está fusionado en el proyecto de cambio. Así que, si la gente se fusiona, las estructuras deberían... Ministra, ¿está por resolver el caso Loan? Sí, porque hoy necesitamos que los tres jóvenes, los 13 y 16 años, que acá han cometido delitos brutales, tenemos el caso del playero que fue asesinado por un menor. ¿No hay una sociedad que fracasó si pensamos en chicos de tres años en prisión? Es en el mundo entero. La verdad es que nosotros tenemos un número bajo de chicos en prisión en relación a otros países. Ministra, mucho se dijo... Lo último, Ministra, mucho se dijo de la llegada de Inmaria Central, de que el gobierno nacional iba a colaborar en la seguridad y demás. ¿Están preparando un operativo si esto finalmente se da? A ver, ¿con la decisión individual de Inmaria? Está bien, pero para luego a posteriori por las amenazas que tuvo. Nosotros consideramos lo siguiente. Esto lo puede decir el ministro. Nosotros consideramos lo siguiente. En los últimos tiempos, en Rosario, hubo festivales cuando se han hecho personas en la casa. Hay más movimientos. La ciudad comienza a moverse. Bueno, la decisión de Inmaria es una decisión individual. Yo no voy a hablar de la decisión de vida individual de Inmaria. ¿Variamente los gendarmes en la ciudad de Rosario, la policía federal, ¿va a continuar hasta qué meses? Hasta que el crimen organizado cese y no amenace, porque cada amenaza va a tener situaciones más duras hacia los jefes que están en las cárceles. Ministra, hay una familia... Ahí entonces la palabra de Patricia Bullrich. Bueno, dejando varios títulos, eh, Cata, compañeros. Fue muy complicado. Qué difícil, qué difícil. Pido de culpa porque hay todo un operativo montado por la policía federal argentina que hace un gran trabajo y montaron un cordón para que justamente la ministra en esta oportunidad no se vea muy avanzada. ¿Está en Gellini por ahí, Lucas? Está en Gellini, sí, pero se ha ido con la propia ministra Patricia Bullrich y van a observar con una imagen de la ministra con los trabajadores de la UOC, que era Presidente Santa Fe, sacándose una fotografía con ellos. Bueno, habló de la interna del PRO, importante esta, lo que planteó, ¿no? Sí, porque le consultábamos en el día de ayer, habló el presidente Javier Milley y habló ya de una fusión entre el PRO y la Libertad Avanza. Pero atención, en ese PRO está el expresidente Mauricio Macri, con quien la ministra Patricia Bullrich tiene grandes diferencias y veremos finalmente si pueden convivir dentro del PRO los dos juntos, acompañando al presidente Javier Milley. Eso es un tema a resolver. Dijo, ya hay una fusión, pero bueno, no confirmó y tampoco fue como una respuesta muy categórica. Bueno, tengo entendido que pudieron entrar hasta el playón, ¿no?, de la cárcel. Nosotros estamos enfocando lo que se puede enfocar, simplemente. Ese es un playón que está a metros nada más del acceso a la cárcel federal de Goronda. Los otros costados, por un tema de seguridad, no se permite sacar fotografías. Nos han pedido nada más que enfoquemos la zona del playón. Hay una estructura, hay un edificio detrás, que eso no hay ningún tipo de inconveniente, que es lo que se mostró detrás de la propia ministra Patricia Bullrich, pero no más que eso. Bien, Lucas. Funcionarios provinciales, estaba Pablo Coccioni. Pablo Coccioni, único por lo menos por parte de la provincia de Santa Fe, ministro de Seguridad. Ya estaba planteado que el gobernador no iba a venir por un tema de agenda, pero quien la recibió es el ministro de Seguridad, Pablo Coccioni. Bueno, tuvo idas y vueltas. Como bien lo decías, Lucas, hoy temprano la avenida de Patricia Bullrich, en un momento se había bajado la posibilidad de que la ministra de Seguridad esté en Coronda y luego, en último momento, se confirmó que venía, ¿no? Sí. Sí. ¿Nos tenemos que retirar? ¡Oh! ¡Nos sacan de ahí! ¡Nos sacan de cerca! ¡Nos sacan a Lucas! ¡Nos sacan a Lucas! ¡Nos sacan a Lucas! ¡Nos vamos retirando muy, pero muy lentamente! Bueno, igual hiciste un trabajo increíble, Lucas. Las preguntas directas a la ministra fueron impresionantes. En una barrera como en un partido de fútbol. ¡Ay, terrible, terrible! En una barrera por parte de... Aquí estamos con el colega Mariano Cipriani. Fue complicado. Muy, muy complicado. Realmente. Increíble, pero real. Querían que estemos a 3, 4 metros de la ministra, sin parlante, sin micrófono, con viento, en un lugar abierto, era imposible. Sí. No había lógica en el planteo. Ahora sí, llega el helicóptero de la ministra Patricia Bullrich y creemos que allí, bueno, va justamente a tomar viaje rumbo al aeropuerto de San José Viejo y luego se va a retirar en el avión, ¿no? Toma el avión y ya vuelve, tenemos entendido, rumbo a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, toda la información está en Aire de Santa Fe, las primicias, las noticias, como en este caso, en la nueva cárcel federal.